Hola, en este vídeo vamos a ver qué es el social learning. El social learning, también denominado aprendizaje 2.0, es el resultado de aprovechar la inteligencia colectiva en el proceso de aprendizaje. Por inteligencia colectiva entendemos un grupo de individuos actuando conjuntamente para obtener algo inteligente. Aunque el aprendizaje es y ha sido siempre social, ahora juegan un papel clave la conexión de personas, de ideas, lugares y actividades que tienen lugar cada día en la web. Desde Facebook a Twitter, Google Maps o Full Square, interactuamos con herramientas que fomentan y generan conexiones útiles para el aprendizaje. El aprendizaje social rompe el modelo de formación que heredamos de la escuela tradicional, según el cual el estudio consiste en aprender con los apuntes y manuales de texto, primando la memorización evaluada en un examen. De un enfoque centrado en la docencia, se pasa a un enfoque centrado en los procesos de aprendizaje, en el que cobra mayor importancia el trabajo en red del estudiante. El componente social cambia la dinámica hacia compartir y extender el aprendizaje, que son dos elementos clave para acercar la formación a la aplicación práctica. El social learning cambia la dinámica de la actividad de formación para centrarla en la capacidad de crear y generar conocimiento en entornos informales de aprendizaje. Cuando ese conocimiento es compartido por los individuos a través de redes y herramientas adecuadas, se distribuye y se alimenta de los comentarios y opiniones del resto de los usuarios, retornando a sus emisores de manera enriquecida por las aportaciones colectivas. La web 2.0 es una actitud más que un conjunto de herramientas con la que lograr ese aprendizaje abierto y colaborativo. Gracias por la atención.